Para descomponer o factorizar un número, primero lo vamos colocando por acá. Y ahora nos preguntamos, ¿23 se puede dividir de forma exacta entre 2? No. ¿Entre 3? Tampoco, ¿verdad? Entre ninguno, solamente entre sí mismo. 23 entre 23, 1. Cuando queda 1 por acá, ahí termina. Solamente colocamos el 23 igual a... ¿Qué números aparecen por acá? Ahora, solamente 23. ¿Cuántas veces? Una sola vez aparece. Y listo, esto sería su descomposición o factorización. Esto ocurre cuando solamente hay un número por acá. Si hubieran varios, quedaría más o menos así. Listo. ¿Cuál es el único factor primo que aparece por acá? Acá, ¿verdad? El que está aquí en la base, que es el 23. Único factor primo.